Bueno, pues acá tenemos una vista mucho, mucho más cerca de Manhattan. El barquito se acercó bastante, bastante a Manhattan. Pues, como vos, mirando todos los espectaculares de la Inferiol. Todo es como más de seguro. Se mueve mucho el video, me disculpan, pero el barco también se mueve. Acá de este lado se puede utilizar el Enferiol. Ahí se empieza a ver ya el Enferiol. Enferiol, como les digo, ayer estaba ahí, ¿no? 86 pesos y el frío estaba bien. Y el frío estaba bien. En realidad, este, no me tocó suerte. Lo digo que lo recomiendo, si pueden venir en verano, porque en invierno no se puede apreciar mucho el frío. Y lo digo, es... Y en invierno, ¿cuál de no? En la España, la España, la España... ...and the Inferiol was first in the 1940s... ...íren, she survived Capacassia for a few attacks from World War II, she was also active in the Korean oil to Vietnam. Ya hay un poco que podríamos llegar al desplazamiento, y el resto de la ciudad, esto ya se va, ya se está acabando ya, fueron como tres horas de tiempo, y como les decía que nos iludieron un paseo con todo el contorno de la isla de Manhattan. Para que nos vean, por supuesto más hacia adelante, más hacia adelante, en la zona cero, donde estaban las dos torres que fueron derivadas desde el 911. En este lado se ve, porta aviones, ¿no? Dos aviones americanos, también como un museo, como les digo que ya este tour se va a acabar, así que espero que hayan disfrutado de esta filmación de consejos, bye November. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!